Música Pensaste alguna vez que lo triste no es morir, es vivir sin darse cuenta Que todo lo que haces, lo que oyes, lo que ves, no es más que lo que sueñas Música Sentiste alguna vez que algo quema en ti y no encontras respuesta Música ¿Qué puede suceder que habrá después de mi? Si al final pare la pena o no Música Olvidas más que en el día se van y en las noches te atormentarán Y la verdad es la llave que abrirá en todas las puertas Música Vive si no escuchas la palabra de tu Dios Y una voz en la conciencia, tu dolor Música Simplemente escucha para sentirte mejor Y el camino se abrirá Inténtalo Música Fantasmas que en el día se van y en las noches te atormentarán Música Y la verdad es la llave que abrirá en todas las puertas Música Música Simplemente escucha para sentirte mejor Música Y el camino se abrirá Inténtalo Música 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 Música